Siguiente información, un hombre identificado como Marcelino Germán Ortiz Acosta de 24 años de edad fue capturado porque sobre él pesaba una orden de detención en el marco del operativo a Ultranza Paraguay ejecutado lógicamente por la Secretaría Nacional Antidrogas en el año 2022. La captura fue por parte de Policía de Investigaciones de Asunción en el barrio Defensores del Chaco de Mariano Roque Alonso. Lógicamente esta persona estaba en un vehículo, la policía lo estaba buscando, ya lo estaba pesquisando, estaba en un vehículo particular, revisaron lógicamente el vehículo, identificaron a esta persona y lógicamente tenía orden de detención precisamente porque supuestamente está involucrado en la causa caratulada Miguel Ángel Isfran Galeano y otros sobre tráfico de drogas, lavado de activos y otros. ¿Se acuerdan? Este de la Sena, Ultranza Paraguay, es uno de los buscados por ese esquema. ¿Y cómo cae? Le estaban pesquisando, ya le estaban buscando, ya sabían más o menos dónde vivía, dónde residía y al salir en un vehículo particular le interceptaron, le preguntaron la documentación y lógicamente allí le dijo, bueno señor, usted tiene orden de captura, acompáñanos. Ah, orden de captura. Sí, no, tiene orden de captura. Vayamos a escuchar al oficial Javier Mendoza. Estaba siendo buscado, tiene una causa abierta en la investigación sobre el operativo Ultranza. ¿Dónde fue la detención y cómo fue? En la ciudad de Mariano Roque Alonso se procedió a su detención. ¿Él estaba en la vía pública? Sí, de hecho que se recibió la información, verá, datos sobre esta persona, se cotejó esos datos, se hizo un trabajo investigativo para poder ubicarle también a esta persona con los datos obtenidos y se pudo concretar la detención, como dije, en la ciudad de Mariano Roque Alonso en la vía pública. ¿Él estaba a pie, solo? No, estaba acompañado de otra persona que estaba al mando de un vehículo, se hizo acostar todo eso en acta, se comunicó también al Ministerio Público para cualquier investigación posterior que se pueda hacer. ¿Él se resistió a la detención? No, no, de hecho que accedió a todos los pedidos de la policía en el momento de la verificación, se entregó fácilmente, vamos a decirlo así, verá.